La Ciudad Educativa Municipal Ipatia, inaugurada en el curso 2010-2011, fue la primera experiencia de educación concertada en Rivas, Bacia Madrid. Recibió la ilusión de familias jóvenes que iniciaban su proyecto de vida en esta localidad y de un amplio grupo de profesionales que aunaba la experiencia adquirida en otros centros de FUEM con recién titulados. Como su nombre indica, Ipatia es una ciudad educativa de gran extensión, tanto en su arquitectura como en las etapas que ofrece, desde los primeros años de vida hasta la edad adulta. Los tres edificios representan los hitos del recorrido educativo del alumnado. En el azul se encuentran tanto la Escuela Infantil Pipi-Lamström como el segundo ciclo de Educación Infantil. En el rojo, Educación Primaria y Secundaria con sus cursos de ESO, FP y Bachillerato en el edificio verde. Los objetivos educativos generales de nuestro centro se definen en torno a seis ámbitos de trabajo esenciales. El ámbito ecosocial, la convivencia, la inclusión, la mejora de las lenguas extranjeras, la participación de la comunidad educativa y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. En el ámbito ecosocial fomentamos la relación con el medio natural y la sostenibilidad ambiental. Uno de los ejemplos es el trabajo en torno a la ola viva, una ola invernadero donde se desarrolla una propuesta curricular del huerto escolar a lo largo de todas las etapas. En las actividades y viajes basados en el aprendizaje y servicio, nuestro alumnado aprende contenidos de varias áreas que pondrá al servicio de la comunidad para transformar o mejorar los entornos cercanos. Nuestra educación ecosocial no se sitúa en los márgenes de la actividad educativa, sino que está en el centro del currículo, en nuestras aulas. Por ello hemos desarrollado un currículo ecosocial a través de materiales que articulan proyectos interdisciplinares. El fomento de la educación democrática conecta con nuestra forma de entender la participación de toda la comunidad educativa. Se materializa en un trabajo cercano a través de la FA, comisiones, familias delegadas o grupos de trabajo conjunto entre familias y profesorado en diversos temas. El compromiso social del alumnado se desarrolla a través de grupos organizados donde se favorece el diálogo, la reflexión y la acción. Algunos de ellos son alumnado ayudante, ecolegas, grupo feminista, mediadores o cámara de delegados. Tras encuentros supervisados por profesorado, realizan acciones esenciales para la convivencia y bienestar de todo el centro. El compromiso de nuestra comunidad con la justicia social se desarrolla a través del análisis y la lucha contra las desigualdades y se pone también de manifiesto en acciones como los desayunos saludables, espacio voluntario para hablar sobre diversidad sexual, el mentoring educativo con alumnado de procedencia extranjera que se forma para ayudar a otros alumnos y alumnas migrantes o grupos de familias y profesorado de apoyo a la cañada real, comunidad con la equipatia se siente muy comprometida. La esencia de nuestro plan de convivencia es la convivencia en positivo desde un enfoque proactivo. La comunidad educativa actúa y atiende tanto las conductas como los factores estructurales y culturales que influyen en el clima de convivencia. Nuestro centro es un lugar de encuentro para alumnado con experiencias, ritmos de aprendizaje, intereses, motivaciones, identidades y capacidades únicas que ofrecen a la comunidad educativa la posibilidad de enriquecerse mejorando el desarrollo personal y social de todos. Valoramos que nuestro alumnado tenga distintas procedencias, además del vecindario de Rivas y poblaciones cercanas, atendemos alumnado procedente de la cañada real Galeana, que en su mayoría pertenecen a entornos económicos y socioculturales desfavorecidos, con valores y costumbres diferentes a la cultura mayoritaria del centro. Escolarizamos un grupo importante de alumnado con necesidades educativas especiales y con dificultades en el aprendizaje. Contamos con una aula específica para alumnado con TEA, dos aulas estables al EFTEA y una perteneciente a la Fundación Síndrome de Down. Trabajamos también por ser un lugar acogedor y reconocedor de las necesidades del alumnado con diversidad sexual y de género. Partiendo de la diversidad, defendemos el derecho de cada persona a elegir ser diferente y ser educada en la propia diferencia. El Departamento de Orientación, que lidera el proceso de convertir los valores inclusivos en acción, está formado por orientadoras y orientadores, profesorado de pedagogía terapéutica, especialistas en audición y lenguaje e integradoras sociales repartidas entre todas las etapas. En Ipatia, prioritamos la incorporación de los recursos específicos dentro del aula, en coordinación con el profesorado, en un modelo de docencia compartida donde la intervención abarca los aspectos curriculares y el entorno del aprendizaje. Al decir espacios educativos inclusivos, no solo hablamos de aulas y enseñanza formal. Patios, pasillos, vestíbulos y comedor deben ser lugares que propicien relaciones igualitarias, justas e inclusivas, que acojan y den seguridad al alumnado. También las actividades complementarias extraescolares y de recreo deben favorecer el reconocimiento y la participación de todos y todas, fomentando relaciones de verdadero compañerismo y amistad. La mejora de la competencia lingüística en varias lenguas, inglés, francés y alemán, así como de las competencias digitales, son otros aspectos en los que desarrollamos distintos proyectos e intercambios con el fin de que nuestro alumnado pueda desenvolverse en el mundo actual. La metodología es esencial, ya que conduce nuestros objetivos y valores educativos a la práctica de las aulas. La innovación educativa y principalmente la metodológica son requisitos indispensables para la mejora de la práctica, la actualización didáctica del profesorado y la cohesión de los equipos docentes. Priorizamos metodologías que fomentan la construcción colectiva del conocimiento, la cooperación y la inclusión educativa, como son el aprendizaje basado en proyectos, la organización del aula en rincones, zonas y talleres, el aprendizaje cooperativo y las actuaciones educativas de éxito, como grupos interactivos, tertulias dialógicas y lecturas compartidas. Gracias por ver el video.